Nos encontramos con algunas promesas de San Miguel. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Emiliano, ¿cuánto tenés? Sánchez. Sánchez, ¿cuánto tenés? 19. 19. ¿Puesto? 9. Una buena figura. ¿Hay que luchar con los defensores? Sí, se pelea mucho, mucha patada, mucho pedazo. ¿Cuál es tu fuerte, abajo o arriba? Por abajo, por arriba también. También, ¿tabesazo? Sí, sí. ¿En qué espejo te mirás? ¿Quién es tu ídolo, digamos? Ibrahimovic. Ah, bueno, es de primera, ¿no? Sí. ¿Te gusta cómo domina la pelota? También Benedetto. Benedetto. Sí. ¿De qué barrio sos? Villa Gardín, Bulogna. ¿Cuánto hace que empezaste con él? De los 8 años. ¿Sí? Sí. ¿Antes de aquí pasaste por otra institución? Por Acasuz. Acasuz. Sí. Bueno, contame el último partido. El último partido que jugamos ahí fue muy raro porque empezamos bien, se lo empatamos, pero después nos perdimos y terminamos comiendo una golea. Bueno, que tengas éxito en tu carrera. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? De Molina Sergio. ¿Cuántos años? 18. ¿De qué barrio? De San Pablo, del Talar. Talar de Pacheco. ¿Qué puesto? De volante por izquierda de enganche. ¿Sos zurdo? Surdo, sí. ¿Te gusta gambetear, tirar un caño? Sí, sí. Siempre. Cuesta mucho, ¿no?, hacer eso. Y no se ve mucho ahora. ¿No se ve? No, no. No, no, en la Asensu no. Claro. Y, bueno, ¿algún partido que recuerdes? Y contra Portivo Barraca, jugamos acá. Todo el equipo jugó muy bien. Sí. O el día más, sí, a 4 a 1. Sí. Sí. ¿Qué tal jugaste con él? Yo creo que muy bien, sí. Antes de acá, ¿por dónde pasaste? Defensero del Grano. Muy bien. Bueno, que tengas éxito. Dale, muchas gracias. Muy bien, estamos con otros chicos. ¿Cómo es tu nombre? William. ¿De qué barrio? De Torcuato. ¿Cuántos años? 18. Contame tu puesto. Puedo jugar enganche o de 11. ¿Antes de aquí pasaste por otra institución? Sí, cuando estaba acá, jugamos un amistoso contra River y, esa ya, me fue muy bien. Después me fui a River y estuve un año y medio. Y, bueno, ahora hace poco estaba en Manfield y por provee inconvenientes me fui, por eso estoy acá. Y primero, antes de River, estuve en Lanús también, que jugamos un amistoso acá y jugamos contra Lanús y quedé en Lanús también. Y tuve problemas también, pero mucha mala suerte. ¿Cómo es tu nombre? William. ¿Es mala suerte, William, o hay algo que vos tenés que autocriticarte y decir, tengo que mejorar tanto? La autocritica es mi conducta, que tendría que mejorar un poco afuera de la cancha. Porque adentro no sé lo mismo que afuera es, es diferente. Con la pelota capaz de eso tengo una mala conducta, pero eso no es lo mismo que afuera. Claro, porque por lo que vos me estás contando, jugaste bien partidos importantes, o sea, jugás bien. ¿Y vos crees que solucionando eso llegarías a tu sueño a primera? Yo creo que sí. Estuve, en Manfield estuve entrenando con primera a principio de año, en la era de vivas. Entrené dos meses y por lo inconveniente eso que tuve, me fui. Me bajaron y después me tuve que ir. Bueno, que tengas éxito y esperemos que nosotros te demos ese click para que puedas llegar a primera. Ojalá que sí. Muchas gracias.